Con la llegada del grupo IDEA a Venezuela, vemos que pasaron sin problema, a pesar de que hace año y medio la salida fue un tanto introspectivo y por demás polémica. ¿Ha habido algún cambio, cree usted, en el gobierno? ¿Se lo están pensando dos veces? ¿Qué cree usted, qué factores indican esta entrada hasta ahora sin problema, presidente? Bueno, han pasado muchas cosas. Después del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas parlamentarias, de diciembre del 2015, hemos venido viviendo un proceso en el cual los poderes establecidos, los poderes públicos, poderes estatales de Venezuela, han ido cambiando sus competencias, sus posibilidades de realizar sus acciones y a quién les corresponde realizar cada acción. Y eso ha llevado a una gran concentración de poder en uno de los dos. Eso ha dificultado que se pueda ir encaminando una solución de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en el país. Y hemos estado en los últimos meses viendo la consecuencia de todo esto, que es la admiración que sentimos, pero al mismo tiempo el gran dolor que sentimos, los demócratas del mundo al ver a las mujeres y a los hombres de Venezuela participando en las calles de sus ciudades, enfrentando los gasos lacrimógenos, las balas, el atropello de los vehículos militares y casi ya llegando a 100 muertos en esas manifestaciones, con un incremento inmenso del número de presos políticos, con cientos de heridos, con tribunales militares juzgando a civiles, en una situación en la cual el deterioro de la vida social, de la vida política venezolana ha sido tan grande que el mundo ha cambiado su manera de ver esto, de una expectativa de algo interesante, difícil, que estaba ocurriendo, diferente, que estaba ocurriendo en Venezuela, que podía dar esperanzas de ciertos cambios en favor de los grupos sociales marginados. Se empezó a ver esto como un resultado en el cual los grupos de poder actúan en concha del pueblo. Después viene este proceso de la convocatoria a una constituyente, que a mí me convence muchísimo lo que señala la carta de los obispos de la Conferencia Episcopal del pasado 12, donde los obispos con toda claridad señalan que esta convocatoria no es conforme a la constitución venezolana, no es conforme a la constitución de 1999 empujada por el presidente Chávez, que él mismo respetó cuando llamó a un proceso de cambios a la propia constitución, llamando a un referente de voluntad, opinión del pueblo venezolano, y que ahora se quiere imponer de una manera distinta y con un mecanismo electoral que no es democrático, porque no se es un mecanismo democrático, cuando la representación no es similar para todos los electores, cuando hay grupos sectoriales que no se saben ni cómo están integrados, y cuando entonces las posibilidades de saber cuáles son las reglas de acuerdo no existen, de manera que el que maneja el proceso maneja el resultado de antemano. Entonces, en todas estas circunstancias, y con toda esta cantidad, esta playa de mártires que ha habido en Venezuela, de pobres familias que no es lo que más me compongo, que han perdido miembros de sus familias por defender con su participación pacífica en las calles, la democracia, pues evidentemente el gobierno tiene que estar sintiendo que tiene que llegar el momento de un cambio. Y yo espero en Dios que ilumine a los dirigentes de Venezuela, de todos los grupos, para que si mañana, como es de prever, haya una manifestación de voluntades venezolanas en una dirección de mucha fuerza, que se acepte esa decisión de la mayoría del pueblo, se respete la soberanía popular, y que Venezuela pueda entonces encaminarse a una solución donde no haya grupos marginados, donde no haya grupos que aplican la violencia y se manejan por la violencia, sino donde todos puedan convivir en este bello país como hermanos, como enemigos. Bueno, Costa Rica siempre ha sido vista como una democracia ejemplar, y en este contexto, pues llama la atención que son dos expresidentes de Costa Rica los que están aquí, o sea que seguramente tienen una visión muy particular de todo esto. Ahora, de cara al día de mañana, ¿cómo ven ustedes el peso político de lo que pueda pasar mañana en caso de que haya una votación masiva, o en el caso contrario? Si hay una votación masiva, yo espero que eso signifique que el pueblo venezolano ha tomado en sus manos la solución de su destino histórico, y quiere vivir una democracia y libertad, y va a salir a defender esos principios. Y yo estoy convencido de que eso sería el principio de un cambio muy profundo en Venezuela. Si hay una participación muy pequeña, evidentemente esto es algo que sería mucho más difícil, haría mucho más largo el proceso de una salida de la situación actual, pero eso va a depender de los propios interesados. ¿El mundo le da el peso político a lo que sucede mañana? Algunos en el mundo queremos que se le dé. Algunos, como el secretario general de la OEA, que ha revivido esa organización, de la cual me siento orgulloso de haber sido secretario general también, y que siento que ahora se ha empezado a jugar un papel importante por su secretaria general, está deseoso de que haya ese cambio. Pero no podemos cerrar nosotros. Hay lugares donde el interés inmediato de alguna ventaja patrimonial es más importante que la defensa de valores y principios, que la defensa de la identidad de las personas. Eso es muy triste y es una realidad que se ha estado viendo en las últimas semanas y meses. Bueno, todo está por escribirse, mujer que sucede mañana. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted. Un saludo con mucho cariño a todos los venezolanos y venezolanas con mucha admiración por su valor, por su determinación, por dar la cara, por asumir en sus manos su propio destino. Muchas gracias.